Tits y trucos para el Motorola X primera generación aquí en Orientador Móvil Bueno para entrar en materia el equipo de Orientador Móvil ha dividido todas estas aplicaciones por carpetas el cual vamos a llamar seguridad, oficina, nube, multimedia y GPS entonces primero que todo vamos a mejorar lo que es el tiempo de espera en pantalla el tiempo de espera en pantalla es la respuesta cuando nosotros abrimos esto cuando abrimos exactamente esto, este parpadeo para que parezca o sea un poco más rápido ¿qué tenemos que hacer? vamos directamente a configuración después vamos a acerca del teléfono y en acerca del teléfono nos vamos donde dice número de compilación ahí entramos y le damos 4 veces, 1, 2, 3, 4, listo se nos habilita otra opción que estaba oculta que se llama programador ahí ingresamos y nos enfocamos donde dice escala de animación ahí lo que hacemos es desactivarla, acá también desactivamos y acá no, acá también desactivamos entonces cuando entremos ahí, recuerden que esta opción se habilita pero ya no se puede volver a bloquear o cerrar si ya quieren bloquearla pues sencillamente la deshabilitan desde acá ahí lo que tenemos que seguir, bueno con esta cada parte seguimos con bloquear la parte de seguridad algunos usuarios en nuestras redes y en nuestro panel nos indican que Android no tiene virus, en fin, todo es muy respetable pero el equipo de orientador móvil ha decidido recomendar un antivirus que se llama AVG nuestra de más blindar un poco más el equipo que tenemos que hacer para activar ese antivirus recuerden que todas las aplicaciones que estamos comentando van a quedar abajo en la tienda de descargas en el Play Store ahí abajo van a quedar todas, todas, todas las aplicaciones para que no tengan ningún reparo, estarlas copiando entonces entramos acá al AVG si lo queremos instalar le damos acá nos gracias para tener la versión gratuita y el AVG pues me hace un escaneo de protección, rendimiento, antirrobo mejor dicho, el trabaja normal pero el también trae unos complementos el side wifi asistente, el wifi asistente cumple dos funciones primero blinde al equipo con un IP falso o un VPN el cual hace que cuando estemos conectado a una red wifi no se bloquee o no nos tengamos un, digamos como le dijera un ataque de penetración como tal cuando tengamos ese ataque de penetración pues el antivirus nos va a proteger o este complemento y también sirve como ahorrador de wifi eso que quiere decir que cuando no detecte una reconocida o no detecte una reconocida pues sencillamente la red se va a apagar o en este caso nuestra red wifi se va a apagar y va a hacer que nos dure mucho más la batería y también está lo que es la parte del AVG Cleaner el AVG Cleaner lo que hace es una limpieza de toda la memoria basura, cachet y pues todo lo que tengamos en el equipo lo tenemos todo en uno como tal con nuestro antivirus para las personas que quieran instalarlo para las personas que ya quieran seguridad ocultar fotos, archivos que no quieran que nadie vea porque a veces bloqueamos el equipo pero nadie quiere que las vea pues lo que tenemos que hacer pues sencillamente entramos acá donde dice KeyFace ahí colocamos una contraseña en este caso por prueba vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y obligatoriamente nos exige una cuenta de correo electrónico ¿por qué? porque él genera una nube de información de esta información privada en el caso que se nos llega a perder el equipo nos llega a pasar algo ahí nos llegó es KVBU entonces KVBU entonces confirmamos ahí se van a dar cuenta cuando inicie la aplicación que aparecen pues otros archivos que hemos tenido anteriormente ahí ahí cargaron 49 desde la nube que hemos tenido anteriormente entonces vamos a llegar y entrar acá en lo que hace es acertar a la parte de galería y vamos a ocultar todos los archivos entonces automáticamente los envía los elimina de la galería y quedarían acá protegidos entonces cuando entramos directamente a nuestra galería casi que inmediatamente nos aparece absolutamente nada quiere decir que la aplicación trabaja perfectamente pero en cambio si soy una persona que quiero bloquear la aplicación o sea que después de tener bloqueo de pantalla tenga acceso a cualquier aplicación que nadie tenga acceso a cualquier aplicación que nosotros no queramos también podemos registrarnos con app look entonces preferiblemente bloquear esta parte de configuración para que no puedan hacer ningún tipo de modificación en la play store para que no puedan trabajar y acá en instalar es instalar aplicaciones vamos a bloquear ejemplo por acá vamos a bloquear lo que es bloqueamos acá bloqueamos por acá la galería supongamos entonces si entramos a la galería ya automáticamente se habilita la aplicación y nadie va a tener acceso recuerde que si no quieren de esta manera también está la opción de colocarle lo que es código patrón entonces entramos acá configuración entonces le decimos patrón y podemos colocar ejemplo un patrón de seguridad entonces cuando ingresemos ya nos va a pedir eso el patrón de seguridad ahí avanzamos con la parte del CC Clear si las personas no quieren el antivirus pues es el CC Clear que cumple la función de hacer limpieza del dispositivo es diferente de Clear Master ¿por qué? porque el Clear Master o el pues el CM Security que es el otro que viene mucho la diferencia de este es que es más liviano es muy comprimido y lo otro es que no genera ningún tipo de publicidad entonces él hace la limpieza automática le da limpiar y pues trabaja muy muy fluido bueno en la parte de oficina hemos decidido para que no se les olvide instalar lo que es el compresor de archivos que es el WinRap lo que es el Acroba Reader no se les vaya a olvidar y el Polaris para visualizar documentos todo eso con el fin para que cuando les envíen un archivo adjunto en su correo o puedan modificar un archivo cualquiera lo puedan tener las aplicaciones correctas recuerden el compresor de archivos el Acroba Reader y el Polaris y acá una aplicación que es una calculadora esa calculadora trabaja de una forma bastante intuitiva entonces acá le puedo dar la operación matemática únicamente utilizando mis dedos vemos la más elaborada entonces como pueden ver si ustedes quieren trabajar de una forma mucho más fácil esta es la calculadora que hace la parte de oficina como tanto recuerden digitar bien y poderla utilizar ahí está la parte de oficina en la parte de nubes hemos decidido colocar dos tipos de nubes primero está Google Fotos es una digamos una aplicación que ya había poco tiempo pero es muy buena la ventaja de Google Fotos que también la encuentran en la Play Store es que con sencillamente tener la cuenta de Gmail yo puedo hacer una copia de seguridad de todas las fotos y videos que haga directamente desde la cámara digital o sea desde esta cámara que tenemos acá entonces recuerden que el almacenamiento es ilimitado gratuito o sea no tiene ningún tipo de límite como tal es totalmente adrierto y la ventaja es que únicamente necesitamos una cuenta de Gmail no necesitamos hacer absolutamente nada más pero como no todo en el teléfono no hay fotos también necesitamos colocar archivos documentos entonces está Mega Mega en cambio da 50 GB de almacenamiento las demás nubes dan 15, 10 bueno en fin es muy poco a comparación de este que son 50 GB y el registro es bastante sencillo requerimos nombre correo electrónico contraseña o sea la forma tradicional de registro y queda habilitada las 50 GB de almacenamiento también guarda fotos bueno de ahí seguimos con la parte de multimedia en multimedia colocamos algo que tiene mucho los Motorola todas las referencias de los Motorola es que no puedo colocar una canción como timbre o no puedo personalizar el equipo de una manera sencilla entonces está el Edge que es una aplicación para personalizar el equipo como queramos podemos colocar tonos fondos timbres ejemplo puedo llegar y acá poner a reproducir este tono esperamos que baje un momento bueno si me gustó pues sencillamente lo descargo ahí ya descargó y acá le doy a poner como tono de llamada estándar como contacto como lo que yo quiero entonces le doy a que en tono de llamada ahí queda si yo quiero fondos también los voy a tener acá fondos busco el fondo que yo desee el que yo quiera entonces yo puedo llegar y bajar este ahí esperan depende del ancho de banda de la red pues demora un poco también lo voy a poner y ya me queda actualizado automáticamente acá nuestro aplicativo para fondos todos los timbres lo que yo quiera pero si en cambio yo quiero es una un tono digamos una música entonces yo puedo llegar entonces yo puedo llegar y acá yo puedo llegar y editar entonces el aplicativo lo que me permite ser el ton maker lo que permite es modificar ahí lo tienen entonces si de ejemplo vamos a volver a entrar acá le vamos a editar entonces yo puedo llegar y cortar este pedazo dejarlo ahí lo voy sencillamente guardar acá guardar lo voy a guardar y poner como tono por defecto para todo el equipo entonces si ustedes tienen una canción que les llame la atención lo pueden hacer de ahí seguimos con track ID track ID tiene la característica de identificar canciones y música de la competencia del chazán pero para nuestro gusto es mucho más completo que el chazán entonces vamos a identificar una canción regálenos un momento bueno entonces vamos a identificar esta canción entonces vamos a le vamos a aceptar ahí tenemos nuestra canción una de las ventajas de track ID es que baja absolutamente toda la información y lo enlaza a dos aplicaciones que son fundamentales primero youtube que es R-I y segundo la rega a sportify como lista de reproducción o únicamente lo reproduce y ahí vamos a ir con sportify que es la que nos antecede sportify es una aplicación para escuchar música en stream que es ahorita lo último lo que se maneja en tendencias es la de las pocas aplicaciones que es gratuita y es la más completa de todas yo puedo crear un playlist de música el cual tengo acá pero únicamente me la selecciona de forma aleatoria es decir que yo no la puedo seleccionar entonces vamos a ver acá vamos a una que nos diga por acá que hemos bajado una actual entonces ahí lo que hace es reproducir la canción y vamos a ir en el segundo plano y ahí queda la canción como pueden ver en sportify puedo adelantar siete veces durante una hora y puedo adelantar y reproducir canciones o pausarla una de las ventajas que tiene este aplicativo ahí como pueden ver también queda este bsl bsl es una aplicación para a personas que no les gusta mucho lo que es el reproductor de play music entonces acá hay un reproductor que es ahí lo tienen para que ustedes puedan reproducir la música miren bls ahí lo tienen para que ustedes puedan reproducir toda la música sin ningún tipo de problema ahí lo tienen y ya para finalizar está Kraken que es la para escuchar lo que es escuchar para ver películas gratuitas no son muy recientes pero tienen muy buenas opciones de película como pueden ver ahí también no necesita ningún registro y es totalmente fácil de descargar e ingresar con esto finalizamos la parte de aplicativos nos queda una última opción que vamos a explicar ya por último para que finalicemos este video tutorial que es la parte de un widget acá acá evitamos ese widget se llama 2G y 3G ¿qué pasa? cuando nuestro dispositivo no todas las veces nosotros lo necesitamos en la red 3G ¿por qué? porque en este caso estamos en una red wifi y en esa red wifi estamos utilizando ese internet de acá no el internet en los datos del celular eso hace que nuestro equipo se caliente y no le dure la batería entonces por favor si ustedes lo están utilizando por red wifi en un muy muy largo o prolongado tiempo déjenlo en la red 2G esa red lo que le va a permitir es mayor estabilidad en la parte de señal y le va a durar más la batería o si también lo quieren utilizar para el whatsapp o las redes sociales y uno que otro digamos correo que no sea tan pesado esa red trabaja muy bien ya que esa red es muy lenta a la hora de navegar en internet pero si ustedes utilizan estos aplicativos no van a tener ningún tipo de problema ya con eso pues finalizamos y si ustedes digo si ya quieren navegar muchísimo lo dejan en la red 3G o 4G dependiendo del plan de datos del operador que ustedes tengan con este sencillo explicativo espero que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que reciban todas las actualizaciones chao hasta la próxima